Y vamos a empezar el programa de hoy comentando la caricatura que fue publicada ayer por el diario El Comercio y que ha causado revuelo a través de las redes sociales y por supuesto en la misma Policía Nacional. Si la producción me ayuda para que ustedes puedan apreciar precisamente esta caricatura que ha causado la irada respuesta de la Policía Nacional a través de un comunicado el día de ayer. Fue hecha por el caricaturista Carlín Carlos Tobar, que dice lo siguiente, aprende a diferenciarlos, no te confundas, delincuente con traje de policía y un miembro de la policía, policía delincuente con su traje de policía y policía que cumple su deber. Los tres trajes son iguales y es que las generalizaciones son injustas, son crueles, son desagradables en algunos casos, pero en este caso tiene una carga crítica que creo en la que todos coincidimos. Lamentablemente la Policía Nacional está inmersa en una crisis institucional tremenda y lo peor de todo fue la respuesta de la Policía Nacional a esta caricatura. Una respuesta a través de un comunicado con tintes y tufos bastante autoritarios y dictatoriales que distan mucho de lo que debería ser la respuesta de una institución en una democracia. Este comunicado emitido por la Policía Nacional señala que, primero, es una institución tutelar del país. Hay que recordarle a los amigos de la Policía Nacional que en una democracia no hay instituciones tutelares. No, la democracia se basa en el gobierno de las personas y no en instituciones tutelares. Y lo segundo y lo más grave de este comunicado es que amenaza con emprender acciones legales contra el diario La República y el caricaturista Carlos Tobar en un claro atentado contra la libertad de expresión y opinión que existe en nuestro país. Este comunicado le hace un flaco favor a la Policía Nacional porque, lamentablemente, todos los días tenemos que ser testigos y asistir a situaciones que involucran a miembros de la Policía Nacional en actos delictivos que manchan el uniforme y que manchan el nombre de la institución. Señores de la Policía Nacional, la institución o el nombre de la institución no lo mancha una caricatura crítica, mordaz, dura, como ustedes podrán darse cuenta, si no lo marchan precisamente esos actos. Y para muestra algunos botones, vamos con unas imágenes que he precisamente traído esta mañana para mostrarle a ustedes. Vean ustedes esto. Cada 16 horas se denunció un caso de coimas a policías en el 2023. Una publicación del comercio del 29 de enero de este año. Siguiente gráfica, por favor. El 15 de enero, Magdalena, dos policías estarían involucrados en el robo de una joyería. Siguiente, por favor. 15 de enero, el mismo día, también publicado por el diario El Comercio, investigan a policías por adulterar droga y armas incautadas. Cámara de Seguridad de su comisaría los captó. Y finalmente, una última fotografía del 22 de enero de este año. Piura. Dictan prisión preventiva contra policías implicados en muerte de intervenido. Estos son los verdaderos actos policiales que lamentablemente dañan el uniforme. Estos son los actos que manchan a una institución que debería ser una institución con la cual todos nos deberíamos sentir identificados y por la cual todos deberíamos sentir el mayor aprecio. Por supuesto que hay policías buenos. Por supuesto que hay policías que hacen bien su trabajo, que respetan el uniforme y que aman a su institución. Pero esos policías también son responsables de la mancha a la institución cuando callan. Porque hay silencios, señores policías, que los hacen cómplices y los hacen cómplices de actos de corrupción, de actos de crueldad hacia la ciudadanía, de actos que se riñen con los estamentos que deberían erigir a una institución como la Policía Nacional. Eso es lo que verdaderamente mancha el uniforme y el nombre de la Policía Nacional. No una caricatura sobre la cual, por supuesto, no puede haber sanción, no puede haber amenazas de enjuiciamientos o de procesos judiciales. Eso también mancha el nombre y el uniforme de la Policía Nacional.